He tenido una reflexión que me gustaría compartir con vosotros. Vivimos en un sistema de vida en el que trabajamos y ganamos dinero por tiempo. Es decir, vivimos por y para el tiempo. Vivimos esclavos de este sistema que se basa en la pura burocracia. El planeta se está degenerando poco a poco, lo estamos destruyendo. Derretimos los polos, producimos sin control, provocamos guerras, asesinamos personas y así un largo etcétera que hacen que este mundo alcance su fin. Y todo esto lo estamos produciendo por dinero. No somos felices con lo que tenemos siempre, queremos más. La vida se debe basar en lo básico que se necesita para vivir. Y vivir en un sistema que realmente mire por cada persona y por cuidar este impresionante planeta lleno de belleza. Tenemos que ser más felices y ver realmente lo que estamos haciendo por y para el mundo. Tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen realmente las cosas y valorar lo verdaderamente importante. Demos más amor, primero a uno mismo y después al mundo. Hasta que no te quieres a ti mismo no puedes querer a los demás. Demos más sonrisas, demos más abrazos, demos más paz. Demos siempre la mejor versión de nosotros mismos. Demos gracias a la vida por darnos el gran lujo de poder despertarnos cada mañana. Seamos siempre más agradecidos. Gracias. 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 Gracias.